... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y de eso se trata lo que vamos a compartir hoy con ustedes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor y gracias por permitirnos estar allí con ustedes. El energúmeno de la Casa Blanca sigue generando noticias contradictorias, lamentables. Lo otro lamentable es que ese hombre todavía quiere jugar a la parte que viene con la presidencia que se compró, con los mejores asesores, con los mejores manejadores de campaña. De eso sabemos algo en este país, ¿no? Porque, cito brevemente una vez más, en la anterior república Acción Democrática traía a los asesores de los republicanos y COPEI traía a los de los demócratas. Y a mí me tocó hacer campañas completas con los asesores en aquel entonces de los Kennedy, ¿no? Se aprende, si uno quiere aprender se aprende. Bueno, ¿qué pasa? Que el señor Trump sigue generando acontecimientos no de los más sublimes y además se está metiendo otra vez en camisas de once varas. Pero dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos ilustren sobre este no tan ilustre comandante en jefe, porque eso viene con la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Veamos lo que tenemos acá. Ahora, es muy, si no fuera dramático a veces sería muy anecdótico. El ex asesor de Trump, Flynn, se marcha del juzgado y la fecha de la sentencia sigue en espera. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el asistente de seguridad nacional de Donald Trump, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, compareció ante el tribunal el lunes 24 de junio por primera vez desde que contrató a un nuevo abogado que criticó la investigación del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El abogado Sidney Powell le dijo al juez y al tribunal del distrito de los Estados Unidos, Emmett Sullivan, que la evidencia del caso tiene más piezas conmovedoras que un reloj suizo pasado de moda. Powell, quien se hizo cargo del caso de Flynn a principios de este mes, luego de despedir a sus abogados anteriores, dijo que podría necesitar una autorización de seguridad para revisar la información clasificada y poder ayudar a Flynn y prepararse para su sentencia por mentir a los investigadores. Flynn fue una de las primeras personas en el círculo íntimo de Trump, acusada por los fiscales de Mueller, por mentir a los investigadores sobre sus conversaciones de diciembre de 2016 con Sergey Chris Lack, entonces embajador de Rusia en Washington, sobre las sanciones de Estados Unidos impuestas a Moscú por el presidente Barack Obama. Flynn trabajó en la campaña electoral de Trump y las conversaciones tuvieron lugar entre la victoria electoral de Trump en noviembre y su inauguración en enero de 2017. Se declaró entonces culpable del cargo, aceptó cooperar con las investigaciones de Mueller y ayudó a los fiscales en un caso federal separado contra su ex socio de negocios, Rijan Rakiev-Kian. Flynn, quien duró menos de un mes como asesor de seguridad nacional de Trump, debería ser condenado en diciembre, pero eso se pospuso después de una audiencia polémica en la que Solomon censuró a Flynn por mentir a los investigadores y acusó al teniente general retirado del ejército de Estados Unidos de vender, literalmente vender, los Estados Unidos. No se ha establecido una nueva fecha de sentencia. Solomon luego le dio a Flynn una opción de que se demorara su sentencia de modo que pudiera cooperar completamente con cualquier investigación pendiente y ayudar a reforzar su caso de indulgencia. Powell dijo que se necesitarán 90 días antes de poder proporcionarle a la corte una actualización, pero Sullivan estableció un plazo de 60 días para el fin de agosto para recibir el informe de Estado. ¿Hay alguna sanción para que América la imponga? Pregunta el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Abad Mozavi. Damos la bienvenida a cualquier reducción de tensión, no queremos un aumento en la tensión y en los problemas después de eso, pero remitimos a todas las partes a que están buscando estos enfoques a las raíces y a las causas de estas tensiones y problemas que son las mentiras y el terrorismo económico traído contra la nación de Irán. Luego, refiriéndose a los informes de que Rusia le había dicho a Irán si los países europeos no cumplen las promesas de Moscú, se intervendrán y ayudarán. Dice, no esperamos ni esperaremos nada de los europeos y estamos teniendo conversaciones bilaterales con amigos de nuestro país para organizar acuerdos bancarios, monetarios y comerciales con ellos. Mientras tanto, en la gran metrópoli británica, la BBC y otra gente se ocupaban de estos temas y hay notas sobre la embajada iraní extensas, pegadas en el edificio de la embajada iraní y flores y la bandera iraní en la embajada del lado exterior, por supuesto. Y Musabí decía, estos actos son más como actos de exageración y no ayudan en el proceso del caso, pero también perturbación y problemas causados en nuestra embajada en Londres no se aceptan, están en contra de las convenciones internacionales. Y luego dijo, ¿queda alguna sanción para imponer a Estados Unidos que no se nos haya impuesto recientemente o en los últimos 40 años? ¿Y hay algo que hayan ganado con esta política? Y luego, Abbas Musabí, hasta que no se tomen medidas prácticas y tangibles y no se proporcionen los derechos legales de Irán en el marco de la JCPOA, es decir, el Plan de Acción Integral Conjunto, procederemos a nuestra reducción de obligaciones. Quedamos unos días, quedan unos días, refiriéndose a los europeos, saben lo que deben hacer, si vemos que no se hace nada, procederemos con nuestro segundo paso. Está desafiante y amenazante. Bueno, podrían estar dispuestos a discutir nuevas concesiones con Washington si Estados Unidos levanta las sanciones y ofreciera incentivos, mientras que Estados Unidos habla de haber ganado algo. Y esta es la rueda de prensa en la Casa Blanca, ¿qué falta hace? Helen Thomas, que en paz descanse, ahí está su asiento vacío. Video, Washington, junto con nuestras autoridades de sanciones existentes, tenemos sanciones adicionales para ir tras la oficina del líder supremo y desbloquear literalmente miles de millones de dólares más en activos. Junto con esa acción de hoy, también estamos anunciando acciones específicas dirigidas a los responsables de las actividades recientes. Todo el mundo quiere preguntar primero. Todas estas sanciones son muy importantes para las actividades recientes. El presidente también ha designado, me ha instruido, que designara a Zarif esta semana. No releería nada de eso. Nuevamente, muchos de estos, la orden ejecutiva que firmó el presidente estaba en proceso anteriormente. Estas acciones son personas que han hecho amenazas y cosas específicas. Rara vez. Lo hago, piensen que deberían interpretar esto en otro lugar. De lo contrario, estamos designando personas que creemos que fueron responsables de la cadena de mando, lo supieran o no. Bueno, puya especulación y mucha gente pisándole los talones al presidente. Bueno, creo que el presidente fue muy claro. Si se quiere volver a la mesa de negociaciones, si está listo, si no, no lo harán. Para las personas que dicen que esto es simplemente simbólico, esto no es un caso en absoluto. Nosotros hemos bloqueado literalmente decenas y decenas de miles de millones de dólares. Esas sanciones vendrán junto con cantidades adicionales donde las personas esconden dinero. Entonces, esas sanciones son altamente efectivas. Secretario de la Tesorería de Estados Unidos, Sid Mnowshin, respondiendo a preguntas, estos son altamente efectivos para bloquear la economía iraní. Y como dijo el presidente, esperaremos un momento para liberar las sanciones si están dispuestos a negociar. Están presionando duro, ¿no? Y a través de los medios, además. No he consultado en estas sanciones específicas. La respuesta es, en general, he tenido muchas conversaciones con todos nuestros alias. Estuve en Japón 10 días hace, reuniendo con los ministros de finanzas y discutiendo nuestro programa de sanciones. Voy a ir al G20 con el presidente. Y esto va a continuar a ser un tema de discusión. A otra respondió, creo que el presidente ha sido claro, la máxima presión sobre las sanciones, esta es nuestra estrategia. Y solo él, el líder supremo de Irán, es la persona que abarca toda esta gama de actividades. Bueno, ya suficiente. No aguantó más el bombardeo y arrancó. Bueno, Trump dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán se dirigirán al líder supremo. Mala pelea, está casando. Bien, muchas gracias. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva que impone sanciones contundentes al líder supremo de Irán y la oficina del líder supremo de Irán, y a muchos otros. Las sanciones de hoy siguen una serie de comportamientos agresivos por parte del régimen iraní en las últimas semanas, incluido el derribo de aviones no tripulados de Estados Unidos. Derribaron el avión. Creo que todos vimos eso. Y muchas otras cosas. Han hecho muchas otras cosas aparte del avión individual. Ustedes vimos a los petroleros, sabemos que otras cosas también se hicieron, que no fueron buenas ni apropiadas. El líder supremo de Irán es el responsable, en última instancia, de la conducta hostil del régimen. Respetado dentro de su país, la oficina supervisa los regímenes más brutales de los instrumentos que usan, incluidas las sanciones impuestas por la orden de la Guardia Revolucionaria Islámica, a través de la orden ejecutiva, que estoy a punto de firmar, llegará al líder supremo y a la oficina del líder supremo, y aquellos que están estrechamente relacionados con él. Sigue la amenaza. Se relacionó con él y con la oficina para acceder a recursos financieros y apoyo clave. Los activos de Ayatollah Hamenei y su oficina no se salvarán de las sanciones. Estas medidas representan una respuesta fuerte y proporcionada a las acciones cada vez más provocativas de Irán. Vean que el energúmeno no improvisa. Se lo prepararon todito. Continuaremos incrementando la presión sobre Teherán hasta que el régimen abandone sus actividades peligrosas y sus aspiraciones, incluida la búsqueda de armas nucleares, el aumento de enriquecimiento de uranio, el desarrollo de misiles balísticos, el combate, y luego el apoyo al terrorismo. Estados Unidos y sus aliados temen actuar. El acuerdo que se firmó fue un desastre. No estaba haciendo lo que se suponía que debía ser. Se estaba proporcionando muchas cosas malas. Y lo más importante es que eran tan a corto plazo que en muy pocos años podrían fabricar armas nucleares. Y eso es inaceptable. Nunca puede Irán tener un arma nuclear. Oyeron. Nunca Irán puede tener un arma nuclear. Bueno, lanzó el guante. También incluido en esto, queremos que se detenga inmediatamente el patrocinio del terrorismo. Ellos patrocinaron el terrorismo a nivel nunca visto antes y eso ha sido en los últimos años. Por lo tanto, Estados Unidos es una nación amante de la paz. No buscamos conflictos con Irán ni con ningún país. Espero con ansias el día en que las sanciones puedan finalmente levantarse para convertirse en una nación pacífica y próspera y productiva. Eso puede ir muy rápido y puede ser mañana. También puede ser en años a partir de ahora. Por lo tanto, espero discutir cualquier cosa que tengan que hablar con cualquiera que quiera hablar. Mientras tanto, ¿quién sabe lo que va a pasar? Solo puedo decirles que no podemos alguna vez dejar a Irán nunca que tenga un arma nuclear. Eso no sucederá. Y en segundo lugar, y muy importante, no queremos que el dinero salga para patrocinar el terrorismo. Son los patrocinadores del terror número uno en todo el mundo y esa es la orden en este momento. Creo que hemos demostrado mucha moderación, mucha atención y eso significa que lo vamos a mostrar en el futuro. Pero sentí que queremos darle una oportunidad a esto, una buena oportunidad porque creo que Irán potencialmente tiene un futuro fenomenal. También lo digo sobre Corea del Norte, lo que he dicho sobre Corea del Norte, y creo que Corea del Norte tiene un futuro fenomenal. Ahora les pasa la mano, ¿no? Primero les di una patada en los tobillos y ahora les pasa la mano. Irán también tiene un futuro fenomenal y me gustaría, creo que a mucha gente le gustaría verlos trabajar para un gran futuro. Así que firmaré esto ahora y les agradezco que estén aquí. Muchas gracias. Todo un mensaje audiovisual preparadito cada declaración, la gestualidad, y luego de terminar de firmar todo lo que firmó, siguió declarando, ya verán, mejor verán y oirán. Nos encantaría poder negociar un acuerdo si lo desean, si no lo desean también, está bien, pero nos encantaría poder hacerlo, y francamente también debería hacerlo pronto. Pero obviamente, la gente de Irán es un gran pueblo, ya sabes, conozco a muchos de ellos, viví en Nueva York, no he estado allí mucho de los últimos años, pero conozco a muchos iraníes que viven en Nueva York, y son gente fantástica. Tengo muchos iraníes que son amigos, y sí es simplemente muy triste lo que está pasando en ese país. El acuerdo nunca debería haberse hecho, no fue ratificado por el Congreso, no se hizo correctamente, como ustedes y yo sabemos, como tratado, no se hizo correctamente, pero lo haremos correctamente, así que veremos qué sucede, espero que vaya para bien, pero la gente de Irán es una gran gente, y todas las personas que conozco en Nueva York son buenas personas, y volvió de acuerdo con más. Observen, solo para ser claros en la respuesta. Mucha demagogia aquí, y mucho control de daño, porque con los iraníes no se juega, y menos con los ayatolas. La pregunta sobre el líder supremo, y dice... No quiero decir lo que iría en caso de que eso ocurriera, y es una gran cosa decir, pero muchas cosas que he dicho a lo largo de los años resulta que no fueron interpretadas correctamente, y raramente nos pasa esto, pero entonces si este es el caso, podemos hacer algo muy rápido. Muchas gracias a todos. Luego le hablaron de la correspondencia con Corea, la de Kim Jong-un. Era una carta amistosa, en realidad me envió deseos de cumpleaños, pero fue solo una carta muy amigable en ambos sentidos, tenemos muy buena relación de esta manera. Gracias. Gracias, señor. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Gracias, a todos. Bueno, todo el mundo apurado para que se vayan los periodistas. Además, Pompeo discutirá la construcción de una coalición global durante la visita a los Emiratos Árabes Unidos. Pompeo se reunió con el príncipe heredero Abu David Mohammed bin Zayed al-Najian, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, después de una visita a Arabia Saudita. El alto funcionario del Departamento de Estados Unidos dijo anteriormente que Estados Unidos está formando una coalición con sus aliados para proteger las rutas de navegación del Golfo y tener ojos con todos los envíos luego de los ataques a los petraleros que Washington, por los cuales ha culpado a Irán. Bueno, en Pompeo, en importante conversación con el príncipe de la corona, Abu David Mohammed bin Zayed al-Najian, le dieron bastante pietaje, aunque no tomaron con claridad el sonido, todo esto estaba programado. Y además, nunca se dicen cosas importantes en un momento así cuando están las cámaras operando. Ni pensarlo. Bueno, mucho movimiento. Pompeo visita a Arabia Saudita mientras Estados Unidos impulsa a Irán para conversaciones. Secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra con el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita en el Palacio al-Salam. Presente el canciller saudí Ibrahim para reunirse con su homólogo, quien se entrevistará con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Zalman a puertas cerradas y con más agenda. Y la gran familia está prácticamente en pleno a través de sus principales representantes. En Jeddah, Arabia Saudita. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con el príncipe coronado Mohammed bin Zalman. Y oficiales sauditas, también reunidos en una habitación separada. Esto fue una conversación bastante controlada, incluso en las tomas y en los que podían estar presentes, aún en el súper controlado palacio de las máximas autoridades de Arabia Saudita. La delegación de Pompeo, saludando, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con el rey de Arabia Saudita en visita de aliados claves del Golfo Pérsico, en medio de las crecientes tensiones con Teherán, y eso después de que el presidente Donald Trump suspendiera un ataque militar para tomar represalias por la caída de Irán de un avión no tripulado de Estados Unidos. Es decir, el hombre pretendía atacar a Irán, Donald Trump. cree que las cosas se hacen sin consecuencias. Y además, lo que le derribaron fue un dron no tripulado de última generación, con supercapacidades de espionaje electrónico y audiovisual. Bueno, explíquenme, ¿por qué los infantes de marina de Estados Unidos se despliegan en Honduras? ¿Y el resto de América Central? ¿30 infantes? No, 300 infantes de marina de Estados Unidos llegan a Honduras. Déjenme decirles que cuando se les prohibió a Estados Unidos tener una base importante y permanente, hicieron una que se podía desarmar en 24 horas, pero era una superbase y estaba en Palmerola. ¿Por qué lo digo? Porque estuve allí. Creo que soy el único periodista latinoamericano que fue autorizado. Bueno, fue recibida con sorpresa y preocupación la llegada de 300 infantes de marina de Estados Unidos en medio de una crisis social de ese país centroamericanos, y han sido recibidos por el mismo presidente del país, Juan Orlando Hernández. Mientras tanto, el gobierno estadounidense retiró a Estados Unidos del acuerdo de París, y esto representa dar marcha atrás en acuerdos trabajosamente logrados. Bueno, varias teorías sobre este despliegue, dominar América Central, me refiero a la base de Palmerola, hicieron un destacamento de élite, lo colocaron allí, pero ahora miren la pista, y no han mostrado toda la pista premeditadamente, solo mostraron el tarmac. Lo que significa que la fase que yo vi en aquel momento ahora es una superbase. Bueno, el gobierno de Turquía ha enviado lanzadores de misiles a la provincia siria de Hama, al centro oeste, para reforzar la presencia militar turca en la zona. Ahí van los lanzadores. Los lanzamisiles NLRS, en uno de los puestos de observación del pueblo de Shein Maher, el refuerzo que se suma a gran contingente de vehículos militares y artillería pesada que el gobierno turco tiene desplegado cerca de Siria, con el objetivo de hacer frente a las fuerzas democráticas sirias y aliadas de Estados Unidos en territorio sirio. Turquía asegura que las FDS están vinculadas al partido de los trabajadores del Kurdistán, en el PKK, por sus siglas en kurdo, al cual considera como una banda de terroristas, así sin eufemismos. Turquía ha lanzado dos operativos en el norte de Siria desde 2016, a pesar de que no contaba con el consentimiento de Damasco. Para ello, la última operación iniciada a principios de 2018 le permitió al país euroasiático apoderarse de Afrin, uno de los tres cantones de la región federal, autoproclamada por los kurdos en 2016, situado al norte de la provincia septentrional siria de Alepo, la legendaria Alepo. Pero ven que el desplazamiento es permanente y bastante inquietante. Turquía avisa de los preparativos para lanzar una operación conjunta con Rusia en contra de los aliados de Estados Unidos en el noreste de Siria. ¿Qué tal? Parece que está preparado un ambiente para cualquier cosa, ¿no? Esto, hasta ahora, es muy inquietante, pero por ahora son demostraciones. Cualquier error puede generar una reacción en cadena que nadie quiere, pero mientras tanto están mostrando mucho músculo todos los involucrados. Y en una situación de tensión, eso se vuelve difícil. Vladimir Putin ordena una inspección de preparación de combate sorpresa para el ejército ruso. Vean los supermisiles que van ahí y son móviles. Sistema de misiles S-400, conducción de sistemas de misiles S-300, soldados que sostienen las banderas al frente de la apertura. Todo lo más moderno. Esto es una demostración de músculo, del supermúsculo, la que está haciendo Vladimir Putin. Varios conduciendo sistemas movibles de misiles Iskander, Iskander, soldados dentro del vehículo que los conduce y varios sistemas que conducen en carretera, lo veremos a continuación. Esto tiene una luz tremenda, porque hay que pasar por lugares muchísimo más complicados que esos que estamos viendo. Creo que un hombre con motocicleta y todo podría pasar debajo entre las ruedas. Cuando uno los ve en pleno desarrollo son impresionantes. Bueno, hoy, de acuerdo con la decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se inició una inspección por sorpresa de las tropas y las fuerzas del Distrito Militar Central. Este evento tiene como objetivo evaluar las capacidades de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad militar. Alarma de batalla fue lo que se lanzó hoy. Y la historia es que las Fuerzas Armadas Rusas del Distrito Militar están haciendo una demostración de un músculo de fuerza. Se vio el sistema de misiles Iskander S-300, S-400, los transportes blindados BTR-82, demostraron sus capacidades de combate y preparación para el combate en video publicado el lunes por el Ministerio de Defensa ruso. Los ejercicios militares, poco frecuentes por su intensidad, tenían la intención de garantizar la seguridad militar en la región de Asia Central y prevenir amenazas terroristas, y por supuesto cualquier otra, según dijo el Ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Alrededor de 150.000 soldados y más de 20.000 armas participaron en la inspección sorpresa de preparación para combate inmediato del ejército ruso. Los ejercicios militares continuarán hasta el viernes 28 de junio. Vean el despliegue, que no es casual. Varios vehículos militares fuera de la pluma de soporte. Conducción de sistemas de misiles Iskander, que va por separado de los misiles. Avión de la Fuerza Aérea de Rusia, aparcado en la pista del aeropuerto de Caracas. El avión de la Fuerza Aérea de Rusia, visto en la pista del aeropuerto internacional Simón Bolívar, visible el número de matrícula del avión. Avión tomado en diferentes ángulos. Fue parqueado en una zona discreta. Y el avión de la Fuerza Aérea de Rusia aterreció el 24 de junio, hoy aniversario de la batalla de Carabobo, en el aeropuerto principal de Venezuela, según Reuters, y un sitio web que rastrea los movimientos de aviones durante tres meses, después de la llegada similar, provocó una guerra de palabras entre Washington y Moscú. Dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa aterrizaron en Venezuela en marzo, con oficiales de defensa rusos de alto grado y especialización, más 100 soldados, lo que llevó a Estados Unidos a acusar a Rusia de escala temeraria de la situación en la nación sudamericana. Bueno, en realidad eran técnicos del más alto nivel. El avión Illusion 62, con los números de colas ya visto, estaba estacionado en el aeropuerto internacional de Maiketía, como vimos, en una zona discreta, de alejada de las operaciones civiles. El número de colas fue registrado perfectamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en marzo a Rusia que retirara todas las tropas de Venezuela. El energúmeno de la Casa Blanca cree que puede dar órdenes a Rusia y a Venezuela. Que retirara, dijo Trump, todas las tropas de Venezuela, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los aviones sólo llevaban especialistas que atendían contratos de ventas de armas que hace tiempo había encargado Venezuela y que son entregadas en tiempo y forma. El ministro de Información de Venezuela desmitió toda presión sobre esto. Bueno, el gobierno ruso tiene una cabeza de serie, una fragata almirante Sergei Gorshkov, por añadidura la que le da el nombre a la clase. Recibe su nombre en honor al almirante que fue designado comandante jefe de la Armada en 1956. Por el presidente Gorshkov y designado por el presidente Leoni Brezhnev para supervisar la creación de una muy numerosa flota de submarinos y naves de superficie que pudieron estar a la par del poder naval de Occidente, especialmente Estados Unidos, a final de la década de 1970. Flotilla naval rusa llega a Cuba. Y como se refiere, la revista estadounidense Military Watch está a las puertas de Estados Unidos, según también lo dice la estadounidense Nuevo Herald y se refiere también a Venezuela. Son los más modernos portamisiles termonucleares Caliber, que tienen rango de 4.500 kilómetros de alcance. Igualmente los misiles supersónicos Circon que nadie puede interceptar con ningún arma. Asimismo, armas únicas de última generación del sistema interreferencial visual y óptica, film, que pueden causar, oigan bien, alucilaciones porque afectan el cerebro del enemigo. La citada revista estadounidense Military Watch refiere que esta fragata representa el buque de superficie más avanzado de la flota rusa. Y está en Venezuela. Está fuertemente armado con 72 celdas de lanzamiento vertical que despliegan una amplia gama de sistemas de misiles de última, muy última generación. Y esto hace que los buques de guerra estén más fuertemente armados en muchas clases de destructores pesados. Este es mucho más fuerte que cualquier destructor pesado. Clase británica tipo 45, con 48 celdas, no le llegan ni los talones. Radares de disposición activa Polimet, radar de búsqueda de superficie en Monolith, Puma 50P10, principal radar de artillería y sistema de control de incendios, radar SPAL-N, sonar Sarilla-M, sistema de sonar de arrastre Vinkietka, la clase Gorshov del casco integra capacidades avanzadas de sigilo que junto con la actualidad de guerra electrónica Proves sirven para mejorar considerablemente su capacidad de supervivencia. Tiene una resistencia de 30 días en el mar y el punto es casi terminal, muy largo viaje que comenzó el 23 de febrero de este año, se le ordena dirigirse al Caribe y aquí caben al menos tres preguntas especulativas. ¿Habría tenido que ver la presencia de este modernísimo y poderosísimo buque de guerra de Rusia por el Caribe a la impensable actitud del presidente Trump de suspender el ataque a Irán apenas 10 minutos después de haber ordenado esa posible guerra? ¿Tendría que ver la destitución del encargado de secretario de prensa Patrick Shanahan dejando al Pentágono en ridículo y en plena creciente tensión con Irán? ¿Acaso vamos a creer que su renuncia tenía que ver eventualmente con el proyecto 22-350 y ver con los asuntos familiares por lo que digo que renunciaba? El caballero según se afirmó a Reuters no tenía experiencia previa en asuntos de seguridad nacional. ¿Será que los militares estadounidenses habrían actuado por su cuenta en este pretendido ataque? Eso es gravísimo. ¿Pasaron por encima de Trump? ¿No confían en su comandante? Usted decide como decíamos aquel famoso programa que me tocó conducir con mucho éxito. Bueno, aquí estamos a la vista del despliegue más interesante de los últimos tiempos y desde luego aquí hay interpretaciones para todos los gustos pero hay una presencia efectiva solidaria podría decirse y muy disuasiva para cualquiera que intente una aventura sobre la República Bolivariana de Venezuela. Los buques de la Marina de Guerra de Rusia arribaron al puerto de La Habana en la ceremonia de entrada a la bahía se dispararon 21 salvas desde una de las fragatas en señal de un saludo a la nación cubana. Del mismo modo una batería de artillería de las fuerzas armadas locales les dio la bienvenida. Oliver Zamora Oria nos cuenta los detalles de esta visita oficial. Un grupo de embarcaciones de la Marina de Guerra Rusa ha llegado al puerto de La Habana en la mañana de este lunes 24 de junio tal como se había anunciado en la prensa por parte de las autoridades militares de la isla. La ceremonia de llegada de estas naves ha sido muy protocolar. Comenzó con el disparo de 21 salvas por parte de la fraganta almirante Gorshkov que era una especie de saludo al pueblo cubano al pueblo habanero y que posteriormente fueron respondidas también por parte de las autoridades cubanas de la fortaleza San Carlos de la Cabaña por donde pasan han pasado estas naves a su entrada a la bahía de La Habana. Durante su estancia en Cuba los militares rusos cumplirán varias actividades como parte de su estancia repito una de ellas será una visita de cortesía a la sede de la Marina de Guerra Revolucionaria pero también visita de interés a lugares históricos de la ciudad como es habitual en este tipo de intercambios militares intercambios de cortesía militares. Hay que tomar en cuenta de que se trata de embarcaciones por ejemplo esta la fragata almirante Gorshkov que forma parte de la nueva generación de embarcaciones de guerra de la Federación Rusa y según algunas informaciones dadas bueno a la prensa que ha trascendido en Cuba en vista a esta visita bueno tienen la capacidad de llevar a cabo misiones de defensa antiaéreas ataque a objetivos en tierra y mar así como para detectar y hacerle frente también a submarinos el pueblo habanero en una buena medida se ha reunido aquí en Malecón uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad para darle la bienvenida a estas naves para disfrutar de lo que siempre es un hecho vamos a decir bastante interesante en el paisaje urbano pero también para darle la bienvenida a los representantes de un país que ha demostrado estar al lado de Cuba no solamente en el terreno político y económico sino también un país que está unido con estrechos vínculos militares a la nación caribeña el analista Alexander Nagy de la cadena hermana Hispan TV decía hoy el derribo de un avanzado dron de Estados Unidos por Irán es una derrota más al sistema militar y a la tecnología militar estadounidense volvemos al análisis con este importante tema contactamos en Bogotá Colombia con el analista internacional Alexander Nagy para abordar la información bienvenido como siempre Alexander Un honor Dani un abrazo para ti muchas gracias por la invitación Bueno en medio de la tensión que existe en la región ¿por qué Estados Unidos debe mandar un dron al espacio aéreo iraní? Yo no sé Dani yo conozco el carácter de sadista de Estados Unidos pero el carácter de masoquista yo no lo conocí sino hasta anteayer claro que está en juego algo muy muy importante primero Irán venía advirtiendo lleva varios meses advirtiendo que nuestra soberanía nuestro territorio nuestro nuestra existencia en la zona es una línea roja mandan el avión y si miramos por el recorrido que cometió el avión frente a Irán o en el espacio aéreo como marítimo iraní vemos una flagración clara una violación a lo que es a lo que debe ser ellos están acostumbrados los Estados Unidos a demandar este tipo de aviones porque este tipo de aviones circula en la zona en Afganistán en Irak en Yemen hace muchísimos años y pensaron de pronto que vamos a mirar la reacción y llegó la respuesta es un acto sin duda alguna temerario peligroso y no sé que estaban pensando en este momento para cometer este error para tener esa humillación fue una humillación grandísima gigante en el sentido de que este es uno de los aviones intocables de Estados Unidos así es y lo bajan de esta manera con esta precisión sin equivocarse y tocar al avión que estaba cerca quiere decir que el misil iraní es un misil que va hacia su objetivo es imposible de distraer no va por calor no va por sino va por algo una tecnología que Estados Unidos como nadie parece ser la conocía es una tecnología muy avanzada y la vemos solamente en Rusia en el S-300 y el S-400 estamos frente a un avance tecnológico delicado que está marcando la diferencia y creo que gracias a esto Estados Unidos se le enfrió el cerebro un poquitico pero ahora hay algo también interesante en este tema Alexander y tiene que ver con los tweets que recientemente leíamos del presidente Trump en donde alegaba los planes de ataque planteados y los cuales suspendió a último minuto ¿por qué cree que Trump suspendió estos ataques ya en último minuto? Daniel hay que tener en cuenta que el tema del derribo del drone no lo manejó solamente Irán Estados Unidos hay unos actores muy claros que están en el terreno no me cabe la menor duda que Rusia China la comunidad europea influyeron en algo pero eso algo no debe salir al público yo creo la presión interna podría jugar un papel por parte de los demócratas como de ciertos conservadores o republicanos de cabeza fría tocar de esta manera cara a cara un tema militar estratégico como este lo que es este avión es un mensaje también contundente que no intenten empeorar las cosas más de lo que son porque no nos van a aguantar el que comete un error táctico paga alto precio en la estrategia Trump con su política viene desde hace mucho tiempo cometiendo muchísimos errores tácticos que le están ya costando un alto precio en la estrategia gracias como siempre Alexander por ayudarnos a comprender mucho mejor estos temas importantes en la región hasta la próxima el analista internacional Antonio Ejido prefiere referirse a una guerra con Irán haría imposible la reelección de Trump en el 2020 el señor Ejido aborda la tensión entre Washington y Teherán contactamos para ello al analista internacional profesor José Antonio Ejido quien se conecta con nosotros desde San Sebastián como está profesor Ejido bienvenido un saludo grande bueno justo hace un año el representante de Estados Unidos para Irán Brian Hawk dijo que los misiles de Irán son el resultado de Photoshop ahora con este derribo de uno de los drones más avanzados de Washington ¿qué cree que va a decir Hawk? bueno la administración Trump es especialista en bravuconadas en mentiras también lo era la administración Bush y yo creo que todas las administraciones norteamericanas yo creo que los norteamericanos y sus servicios de inteligencia saben perfectamente la capacidad enorme que tiene de defensa la República Islámica de Irán y es por eso que el presidente Trump ha ordenado detener la operación de ataque según informan algunos medios de prensa después de haber dado la orden bajo presión del lobby sionista que en estos momentos está representado en su administración por el señor Bolton y por el señor Pompeo es decir que estamos ante una situación de máxima tensión y de momento parece que se impone un cierto sentido común porque esa guerra si la desata el señor Trump será el final de sus posibilidades de reelección presidencial además de un desastre para el mundo para el mercado petrolero y miles de muertos que serán para nada además ahora profesor Ejido Estados Unidos alega que el disparo tuvo lugar en aguas internacionales pero ya con los restos en manos de Irán todo apunta a que la aeronave había violado el espacio iraní ¿usted qué cree? No, no tengo la menor sombra de duda de que el dron ha formado parte de la provocación que lanza ese sector pro-sionista absolutamente violento y obsesionado con algo imposible como es destruir la República Islámica de Irán que sobre todo lo lidera el señor Bolton no tengo duda de que ha invadido el espacio aéreo iraní y que por lo tanto Irán lo ha destruido de una manera absolutamente legítima porque es una amenaza para su seguridad y el derecho internacional lo ampara ahora lo que tenemos que esperar es una desescalada de la situación para que sea derrotado este este lobby sionista y estas preparaciones también alentadas por Arabia Saudí veo con preocupación que este señor Brian Hook se acaba de reunir con el príncipe Salma Khalid Bin Salman de Arabia Saudí que es otro individuo y otro país que está conspirando en contra de la República Islámica de Irán pero tenemos confianza en que la paz se impondrá y una garantía de esa paz es la poderosa defensa de la República Islámica de Irán y la unidad del pueblo iraní con sus dirigentes para defender la independencia y la paz del país seguiremos muy de cerca este tema profesor Ejido gracias por acompañarnos y aclararnos un poco más el panorama sobre este importante acontecimiento hasta la próxima de la web ispan tv este es un sondeo publicado el pasado 20 de mayo dice el nuevo sondeo demuestra que la mayoría de los estadounidenses se opone a que Estados Unidos entre en un conflicto militar con la República Islámica de Irán la encuesta elaborada por Reuters Ipsos que revela que un 60% de los estadounidenses están en contra de un ataque preventivo contra Irán mientras 12% defiende el ataque preventivo el sondeo se realizó mientras las autoridades estadounidenses elevaron en los últimos días el tono de su retórica belicista hacia Teherán recuerden este tono belicista esto es del 20 de mayo de 2019 y sigue vigente el gobierno iraní ha dejado claro que no busca una guerra pero está dispuesto a defender a la nación iraní frente a cualquier agresión casi la mitad de los encuestados desaprueba la política del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Irán y el 31% de ellos dijo de hecho desaprobar fuertemente la estrategia de Trump bueno a las plataformas digitales nacionales tomamos hoy la de Tatui con la enseñanza del presidente Hugo Chávez Frías ha habido revoluciones en el mundo desde hace mucho tiempo pero no todas las revoluciones han sido socialistas esta revolución ha asumido la bandera del socialismo y eso requiere y exige mucho más que cualquier otra revolución Chávez radical nosotros hubiéramos podido quedarnos una revolución nacional pero detrás de esos términos se esconden muchas cosas detrás de esos términos muchas veces indefinidos se esconden planteamientos que terminan siendo reformistas que terminan siendo de derecha que terminan aplicando el programa gatopardiano es decir aquel señor Lampedusa ¿no? Josep Tomasi el conde de Lampedusa que escribió su obra El Gatopardo un cambio gatopardiano ¿qué significa eso? créeme tío si no intervenimos proclamará la república en un abrir y cerrar de ojos si queremos que todo quede como está es preciso que cambie todo ¿me explico? bueno cambiemos todo para que en el fondo todo siga igual eso es el gatopardismo nosotros debemos ser enemigos del gatopardismo por eso es que yo anoche denunciaba con respeto pero con contundencia estoy obligado a hacerlo ¿no? las tendencias que dentro de nosotros se mueven hacia el reformismo soy enemigo de esa tendencia no enemigo personal de nadie seamos enemigos y luchemos contra esa tendencia porque es la tendencia al facilismo compadre suponte tú voy a poner un ejemplo un alcalde en cualquier parte que llegó alcalde y resulta que bueno muy revolucionario fue líder estudiantil estudiante revolucionario etcétera pero llega una alcaldía asume el cargo o un gobernador o un presidente y entonces resulta que comienza a sentir la resistencia porque no es lo mismo estar en la calle haciendo protestas o estar en el aula universitaria dando discursos o estudiando la política y la revolución y las revoluciones bueno que venir aquí o no es lo mismo estar en la escuela de guerra que venir a la guerra entonces hay mucha gente que por falta de voluntad por falta a veces de coraje por falta de conciencia termina siendo vencido por las resistencias al cambio que son bastantes grandes y por todos lados y el termina dejándose llevar se cansa rápido a lo mejor lucha un año pudieran ser dos años pero dice no yo estoy cansado ya estoy cansado contra esto y se deja llevar por la corriente y termina cayendo en brazos del reformismo que no es otra cosa que el gato pardismo esa es una tendencia que amenaza a toda revolución alerto contra el reformismo alerto contra el gato pardismo y los llamo a todos a que seamos enemigos y nos plantemos en contra de esas corrientes revolución es lo que aquí tenemos que hacer revolución o muerte una de dos bueno en su trigésimo primer crucero de instrucción al exterior caribe 2010 nuestro embajador sin fronteras buca escuela armada bolivariana simón bolívar barbo eco 11 desde el pasado viernes 21 de junio 2019 hoy 24 de junio fiesta patria en venezuela carabobo se encuentra fondeado en posición geográfica latitud 21 grados 32 minutos longitud 89 grados 46 oeste por supuesto la latitud es norte frente a la bahía de puerto progreso en méxico a una distancia de 10 millas náuticas fondeo significa fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla y también se denomina fondeo la acción de dejar caer el ancla hasta el fondo es decir el lecho marino presión atmosférica donde está el bravo eco 11 1014 milibares temperatura 28 grados nubosidad dispersa precipitaciones cortas y aisladas viento del este 12 nudos marejada con olas de 90 centímetros a un metro y medio está perfecto se efectuó por el personal de cadetes bailes típicos y mantenimiento y embellecimiento de cubiertas arcias y velas que es lo que se hace antes de invitar al personal civil escuchan del folclor venezolano la rítmica María Tolete interpretada por el quinteto contrapunto de quien fuera el integrante su director y arreglista Rafael Suárez fallecido muy tempranamente el quinteto contrapunto en nuestro concepto reúne altas dotes y cualidades culturales y musicales para ser propuesto por nuestras autoridades ante la UNESCO como patrimonio intangible y cultural de la humanidad que reúne hermosas manifestaciones culturales musicales líricas y letras tradicionales de tres continentes bueno y con el bravo eco como imagen para cierre del programa ya que somos tripulantes honorarios del mismo y debo recordar que la primera vez que recibí el honroso título de profesor honorario fue en la vieja no vieja en la anterior escuela superior de guerra naval bueno buen viento y buena mar al bravo eco 11 y mucha agua bajo la quilla esto representa verdaderamente lo que le llamamos ¿no? nuestro embajador sin fronteras y dicho esto finalizamos por ahora nuestro dossier de hoy que se origina como es costumbre en el estudio tres de venezolana de televisión vtv el canal oficial de la televisión de la república bolivariana de venezuela y decano porque es heredero de aquel tvn 5 en el que comenzamos en el cerro marín en la querida charneca allá por 1971 ¿no? y bajamos el único satélite de uso civil que había bajado por la flamante camatagua y subido en prados del rey con el resumen de eurovisión donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio tres de venezolana de televisión vtv finaliza aquí el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló su productor y conductor walter martínez disponga usted de las cámaras señor director con el inscripción ¡Gracias!